Está un poquito nerviosita, como todos. Yo siempre cargo agüita y comida. Ella tiene dueñito, bueno. Pero no le dan de comer, porque... Está mamando, parece que está... Tiene las teticas largas. ¿Y los tiene pequeñitos? No, pero creo que ya los dieron en adopción. El dueño vive por la ciudad de allá. ¿Y ya la mandaría a operar? ¡Ah, y ella es la de la obra! Ah, no la manda... Ya se la voy a mandar a operar. Le he dicho 10 mil veces sola. Llevo un año y medio diciéndole y no la manda a operar. Gracias. Hola, mi vida linda, mi amor. ¿Vamos donde tu papá? Vea ese. ¿Cómo la ven? ¿Tiene dueño? Me acaba de decir la muchacha allá que va. Esta muchacha que va allá arriba. ¿Tiene dueño? En un edificio que están construyendo hace como 3 años. Llevo 3 años diciéndole que se la mando a operar. Que se la mando a operar. Por allí, por allí. Es que está comiendo. Gracias. Ay, mi chiquitico, es que estás muy nerviosa. Está muy nerviosita. Voy a llevarla hasta la casa. Parece que es del edificio que están construyendo por allí. Ah, sí, ella ya. ¿Cómo se llamará? La taza. Ya acabo de tener bebés, vea. Ya ha tenido 3 partos. Llevo diciéndole que si yo se la mando a operar y no deja. Va a tocar, ¿qué? ¿Hacerlo a las malas o qué? Si lo que es que toca cuidar las 15 días. No solo es operarlas, sino toca tener las 15 días. ¿Qué hacemos? Entonces, lluvia de ideas. Voy a ir hasta el pisco ese allá de la obra. A esta hora. Oye, hoy es... Ya son como las 8 y media, 9 de la noche, pero... ¿Cierto, mi amor? Lindo un libro, ¿eh? Vea. Una libra de comida. Voy a servirle otra. Esta tarde también el perrito de allá arriba. Dos libras. Un kilo se comieron. El cupo de un estomaguito de ellos es un kilo. Acaba, mamita. Acaba de comer, mi amor. Mírenle a esta niña linda. Condenada a tener crías cada rato, porque el supuesto responsable no la manda a operar. Y eso que regalaba. Yo le regalo la cirugía, pero no a poco. Entonces, voy a ir hasta allá. Queda por allá el edificio de ese. Queda por ese lado de arriba. Ya volvemos a ir a buscar a tu papá. Gracias.